I like to move, 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 I like to move, move, you like to move, you like to move, I like to move, move, I like to move, you like to move, Toda la competencia, como siempre, preocupada por nosotros. Y nosotros, no nos importa la competencia, no nos interesa, porque no la tenemos Desde la Guayra, Jesús Alex, él es el DJ arroba hotmail punto com El DJ que está de moda, desde la Guayra